No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tu, ese marichito, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele ¡Suscríbete al canal!